aguas aguas como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos nada más y nada menos que en la zona vía y pide lo que les caer bienvenidos a casa fuego casa fuego es la zona vía y pide lo que les caer en donde solamente los adultos pueden hospedarse ahí y está diseñado especialmente para las personas que quieren paz tranquilidad y mucha privacidad cuenta con su propio restaurante así como otros beneficios como albercas privadas haber llegado aquí a casa fuego fue una experiencia increíble era lo que me hacía falta vivir aquí dentro del hotel xcaret méxico y así como los otros vídeos aquí les traigo mi experiencia para que ustedes vean si es que realmente vale la pena o no hospedarse aquí en casa fuego hola muy buenas tardes mi nombre es carina guzmán y soy gerente de ventas de hotel xcaret méxico y bueno hoy estoy muy contenta porque aquí a mi lado izquierdo tengo a un súper personaje a cesare 182 youtuber experto en levantar material acerca del grupo xcaret y a mi derecha a fabián plasencia ceo de la agencia de traveler guadalajara quienes vienen a grabar unos vídeos acerca de su experiencia en casa fuego para tenerlos lo más actualizados y sobre todo recomendarles acerca de lo mejor de méxico incluido comenzamos bueno amigos esta es la habitación de casa fuego no voy a entrar mucho en detalles porque ya mis otros dos vídeos del hotel xcaret méxico ya les había mostrado cómo son los cuartos aquí no hay mucha diferencia como tal este se tiene lo mismo que las demás pero lo que quiero que vean es nada más y nada menos la vista la vista que tiene este cuarto qué qué bonita vista de andamas pero muchachos el azul turquesa de aquí de ribera maya ya súper característico de nada más y de este lado hay como un balconcito grande está la silla y hay como un balconcito que te deja ver a la piscina de aquí de casa fuego no a la del rooftop sino a la que está abajo ahí está el restaurante y pues bueno este es la habitación de casa fuego muchachos muy bonita aquí en hotel xcaret méxico lo demás todo es lo mismo es muy similar a las otras casas para llegar al hotel xcaret méxico me impresionó que en el lobby nos mencionaron que ahí no era donde teníamos que registrarnos sino en otra lobby precisamente de casa fuego en la cual es pues más privada por decirlo de alguna manera nos llevaron hasta allá y es un lobby muy muy pequeño bueno pues vamos a conocer el lobby de lo que es casa fuego para que vean que es un lobby diferente personalizado ahí lo pueden ver qué chulada ven buenos días hay muchachos las sillas estas de cactus están súper geniales y además también hay libros de este lado qué bonito se ve todo qué chulada de sillones nada más ahí está el espiral el río qué chulada de vista y aquí ya muchachos allá está el restaurante las cuevas y al fondo vemos el mar así como también hoteles querer arte qué genial tenemos un espejo de este lado este es un lobby personalizado solamente para huéspedes de casa fuego ahí en ese lobby pues precisamente haces tu check-in y te ponen tu brazalete especial de casa fuego este brazalete es igualito que el que te ponen en todas las casas del hotel xcaret méxico únicamente que tiene un diferencial cuál es ese pues que con este brazalete puedes entrar a casa fuego sin él no puedes entrar entonces ese es como la diferencia de entre todos los demás y lo también te incluye acceso ilimitado a todos los parques del grupo xcaret así como también puedes usarlo para las selfies etcétera bueno amigos déjenme decirles que aquí en casa fuego hay varios accesos pero en todos te pide por ejemplo con tu brazalete escanearlo para que se pueda abrir la puerta por ejemplo ahorita está cerrada entonces con los brazalete se abre gracias entonces se abre muchachos no cualquiera puede entrar solamente puros adultos y solamente que estén hospedados aquí en casa fuego con esta pulserita en esta ocasión es de color rosa pero hay veces que es rojo o hay veces que es naranja también vamos a acudir al rooftop donde se encuentra la gran piscina la gran piscina de cristal que todo el mundo se quiere tomar una foto ahí pues bueno vamos a ir para allá ahorita pues es el séptimo piso ya lo apretamos y nada más que vista muchachos mis chesarines antes que nada les voy a dar el aviso si ustedes van a viajar aquí al hotel xcaret méxico reserven como mi agencia de confianza de traveler está apareciendo ahorita mismo sus datos mándenles un whatsapp que es el medio más rápido por el cual les pueden contestar y no olviden decir mi código cesare 182 para que reciban un descuento en su reservación de traveler es una agencia súper confiable tan es así que el ceo de the traveler es muy amigo de la gerente de ventas de hotel xcaret karina ya lo vieron ustedes no por nada tienen un súper vínculo estas dos partes así que ya lo saben corticen con the traveler y mi código cesare 182 y bueno amigos bienvenidos aquí al rooftop de casa fuego y desde el lado está la barra y puedes pedir tus bebidas sentarte un rato a cotorrear a cada relax o te puedes sentar de este lado hay unos silloncitos aquí en los silloncitos y con la vista nada más y nada menos que del espiral vean nada más qué belleza muchachos y el hotel de aquel lado se alcanza a apreciar explore y el nuevo tobogán shot es la nueva atracción de aquí de explore super genial se ve todo y de este lado vamos a este camino quiere decir que va rumbo a la piscina de cristal de aquí de casa fuego vean que chula de vista tenemos y de este lado los camastros para toda la gente vean está muy sencillo realmente aquí nada más es para descansar literal y aquí está la vista del hotel allá al fondo vemos el gran tlachico en xcaret lo único malo que yo vi de estos camastros es que eran muy poquitos por lo mismo de que está muy pequeño lugar a mí en más de alguna ocasión me dijeron te vamos a poner en lista de espera porque ya todos los camastros están ocupados por lo mismo y que hay muy poco espacio ese sí fue como lo único malo de ese lugar pero en general muy bien se puede ver desde arriba todo el hotel es que en méxico todo súper genial amigos les quiero hacer una recomendación comprar estos acuachos en escualo parecen tenis es que me hacen daño de los otros siempre me dejaban ampollas pero estos parecen tenis y si dejan meternos en la suela metemos aquí en la bici muchachos la verdad está como un poquito fría pero no tanto como para temblar porque realmente está haciendo mucho calor aquí pero vean nada más muchachos vean la vista que tenemos aquí ahí está la playa vean que vista tenemos aquí desde el rooftop de casa fuego muchachos está súper genial esto no les comentaba entonces que casa fuego tiene sus propias piscinas y la que está en el rooftop está súper genial porque tiene su propio como balconcito en el cual te recargas ahí y puedes estar viendo hacia la playa hacia el mar una vista increíble la verdad está súper genial esa alberca muy relajante muy poca gente eso sí sinceramente no estoy tan acostumbrado a que haya muy poca gente pero todo está súper genial por supuesto que también puedes perder tus bebidas muchachos y aquí puedes tomársela a gusto obviamente con responsabilidad de que no se te vea estirar la bebida en la alberca amigos cabe señalar que aquí te pones canto allá y las albercas están abiertas de la mañana a 7 de la noche porque nos estamos haciendo el día de hoy amigos la alberca de cristal es el diferencial de casa fuego es la razón por la que todo el mundo quiere hospedarse en casa fuego saben ven fotos ven vídeos de este lugar y todo el mundo quiere estar ahí en casa fuego o por lo menos quieren entrar a tomarse una foto ahí en esa piscina de cristal de casa fuego está súper genial es un pequeño puente que une a dos albercas llena de agua también por supuesto es una mini alberca no sé cómo explicarlo por supuesto que hay un punto para shellfish y para las personas que saben nadar está súper genial este punto y les aseguro que todo el mundo había visto fotos de esa piscina pero del ángulo inverso no lo habían visto así que aquí lo tienen está apareciendo ahorita que les parece esta vista al revés o de un ángulo inverso de esa piscina está súper genial el mundo dice oye yo quiero meterme nada más para la foto se puede amigos les puedo decir que depende de la persona que le pregunte es en serio es un secreto acá entre ustedes y yo hay unas personas que te pueden decir sí pásale rápido y hay otras personas que dicen no no se puede está prohibido entonces ya es como por suerte entonces esta piscina es como lo más representativo de casa fuego el diferencial aquí lo tienes y y y y y y y y y la alberca que está abajo en el primer piso está junto al restaurante fuego esa alberca está también al pie de algunas habitaciones de ahí del hotel escaré en méxico que creo yo que son las más caras la suite más cara del hotel pero sinceramente a mí esa alberca no me gustó mucho porque no sé no tiene así como muy buena vista o algo así es netamente para descansar y pues bueno el único distintivo es que tienes a un lado el restaurante fuerte como pueden ver mis tesarines vean nada más de aquel lado allá está la otra piscina de casa fuego este es un restaurante exclusivo y pues el ambiente está muy chido de aquel lado está la playa se alcancen a ver pero todo está tan genial vean ahorita vamos a ir a esa alberquita para que también vean y y bueno amigos esta es la otra piscina entonces de casa fuego vean allá está el restaurante acá están los cuartitos esa vista o por dios vean nada más esos que tienen la piscina al pie de su habitación muchachos la verdad son privilegiados y ahorita me encargué algo de tomar y pues vamos a ver qué tal esta piscina que se ve muy tranquila casi no hay nadie pero pues bueno vamos a divertir este lugar es muy tranquilo muchachos como pueden ver es sólo para adultos es para que pues no 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 escuches nada de ruidos este creo que hay gente que se le gusta esto a mí yo estoy acostumbrado un poquito más de ruido pero de todas maneras estar aquí en el hotel es lo mejor del mundo mundial al igual que en todas las casas de casa fuego cuenta con su propio room service nosotros encargamos para cenar en una ocasión y bueno aquí tienen los platillos de lo que encargamos y lo que me impresionó fue que tienen su propio mayordomo casa fuego te da derecho a tener tu propio mayordomo y esta persona te agrega al whatsapp se comunican por whatsapp si tú necesitas algo con él que te ayude a alguna cosa pues nada más le mandas un whatsapp y acude a tu habitación esto se me hizo un servicio sumamente ágil y muy importante muy cómodo estar en comunicación constantemente con él por ejemplo yo por medio del whatsapp le estuve diciendo que si me conseguía un permiso para volar el drone y así fue él me lo consiguió y me dijo que era lo que tenía que hacer amigos vean hoy es domingo no no hubo brunch dominical está cerrado pero vean nada más aquí hay como una especie de tianguisito por así decirlo en donde hay mesas para que la gente ahí donde sus degustaciones ahí son hamburguesas por ejemplo acá son marquesitas mucha comida rica para comer aquí muchachos vean nada más esto de momento suple al brunch dominical de momento y bueno amigos aquí junto a la telequina tenemos otro acceso a casa fuego está cerrado vamos a abrirlo con la pulsura listo listo y así se abre casa fuego con el brazaletito y aquí tenemos un restaurante el restaurante fuego muchachos el que está ahí en esa casa igual lo que he estado diciendo durante todo el video está muy pequeño pero muy elegante muy lujoso sobre todo en la noche se mira súper espectacular tiene así como sus espejos sus luces su televisión todo así como muy chido muy elegante muy privado por supuesto que puedes cenar afuera de lo que es el restaurante es un caminito donde hay más sillas más mesas y ahí puedes estar viendo el hotel no 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 les recomiendo en la noche estar cenando allá afuera para que ustedes puedan ver la belleza de este hotel en la noche el menú de lo que había para cenar aquí se los estoy dejando no sé si lo alcanzan a ver muchachos está así como muy borroso pero bueno es más o menos para que vean lo que había de comer para que se den una idea y bueno amigos hemos llegado aquí al restaurante de fuego vamos a llenar ahí tenemos ya una reservación previa es con reserva este restaurante todos los restaurantes tienen aquí para lavarse las manitas y 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 bueno amigos vean lo que acabo de encargar y 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 estoy enamorado de la playa del hotel Esquerés México está súper genial está como dividida por secciones la podemos encontrar después de los puentes colgaditos del hotel Esquerés México y después de la playa artificial o del río hay un área donde sí tiene camastros pero ahí como que no te puedes meter a la playa porque hay muchas piedras caminas más adelante y hay un lugarcito donde si te puedes meter que es donde todo el mundo se mete a nadar ahorita mismo lo están viendo hay un salvavidas por supuesto que te está cuidando en todo momento los camastros pues obviamente son para que te pongas ahí a descansar a solearte a dormir un rato y hay otra zona que nada más sirve para ver el mar porque realmente hay muchas piedras no te puedes meter pero si puedes contemplarlo está súper genial está muy bonita esta playa del hotel Esquerés México que había muy poco sargazo no había tanto si lo hay pero cada día los empleados del hotel se dedican a limpiar esta área si tú eres nuevo viendo este vídeo si nunca me habías visto si no me conoces tengo otros vídeos as cerca del mismo hotel Esquerés y de los parques del grupo Esquerés te invito a que los veas en estos momentos está apareciendo en la esquina superior derecha de la pantalla presión de los bueno ya cuando termine este vídeo presión las para que puedas verlos contiene muchos tips para tu visita amigos pues vamos a ir a comprar el libro de sueños para ustedes muchachos voy a regalarlo en una dinámica así que vamos a comprarlo aquí en el hotel Esquerés México para que ustedes vean que aquí mismo fue comprado entonces vamos a la tienda de souvenirs en mis dos vídeos anteriores del hotel Esquerés no había mencionado que hay una tienda de souvenirs o mejor dicho hay dos tiendas de souvenirs una de ellas me gustó más que la otra lo que pasa es que una es solamente venta de pura ropa o pura ropa y joyería más o menos eso no me llamó mucho la atención es como para las personas que pues precisamente se quedan muchísimos días ahí y pues ya no tienen ropa que usar bueno ahí lo tienen para que compren y la otra pues si había muchísimos recuerdos de los parques del grupo Esquerés súper geniales es así me gustó mucho esa tienda podemos encontrar desde imanes plumas llaveros aqua shoes no bueno hasta bikinis para mujer del hotel Esquerés no 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 es súper geniales la verdad se me hizo muy chido esos bikinis había bolsas de playa había tazas había playeras había gorras un sin fin de souvenirs yo les compré el libro de sueños para ustedes chisarines para que tengan la oportunidad de ganarse en esa misma tienda de souvenirs venden algunos abarrotes y también venden algunas cositas de emergencia como bien puede ser pastillas para el dolor de cabeza o por ejemplo bloqueadores biodegradables o gel para el cabello yo de hecho fui a eso a comprar un piel para el cabello pasta de dientes cositas así de usos personales de emergencia se me hizo genial la verdad muchísimas gracias es que es por ese detalle porque no ser por eso hubiera tenido que tomar un taxi hasta playa del carmen yo creo para ir a comprar mi piel bueno amigos pues acabamos de comprar aquí el libro de sueños este libro puede ser tuyo como puede ser tuyo voy a hacer una dinámica así que síganme en mis redes sociales que son facebook e instagram ahí en ambos estoy como chésar es 182 ahí van a descubrir en los próximos días como se pueden ganar esta belleza del libro sueños de miguel quintana la historia de escalera el mejor parque del mundo amigos muchas personas tienen la duda que es lo que hay que hacer para que les toquen casa fuego bueno únicamente tienen que reservar en la suite o sea en view o en la suite river ambos tiene que decir adultos si no dice adultos no les va a tocar casa fue esas dos suites son para instalarse en casa fuego bueno mi chesarín es mucha gente tiene la inquietud de que si vale la pena estar en casa fuego o mejor otra casa por la diferencia de costo más que nada yo les diría pues depende de qué es lo que están buscando en unas vacaciones por ejemplo hay gente que si no le gusta que le estén molestando no le gusta el ruido viene a descansar casa fuego es especialmente para eso muchachos para que precisamente puedan conservar su privacidad y hay gente que no hay gente que le gusta la fiesta que le gusta el ruido que le gusta andar en todo eso entonces creo que casa fuego tal vez no sería para usted como pueden ver amigos casa fuego es muy pequeña realmente es muy pequeña pero es precisamente para gente que solamente busca estar un poquito más alejado de lo que es toda esta situación del mucho movimiento entonces de este lado del hotel se esperan todos los famosos bueno supongo que todo esto va a cambiar cuando cuando inicie la operación el hotel es carácter arte o por ejemplo la casa de la playa por mientras este es el lugar vip y este es la zona vip del hotel es carácter vénganse muchachos casa fuego está súper genial y estos asientos eran súper originales como conclusión casa fuego es precisamente para las personas que buscan estar en silencio buscan estar en paz buscan estar relajados lejos de todo lo que es el ruido lejos de lo que son las multitudes no por nada los famosos se hospedan ahí porque quieren un poquito de privacidad pero entonces vale la pena realmente pues esa pregunta haganse ustedes para las personas que buscan esto buscan estar en paz relajados si vale la pena vayan a casa fuego siempre cuando vayan puros adultos y para las personas que buscan fiesta buscan estar con gente con mucho movimiento mucho ruido pues les recomiendo otras casas ya sea casa espiral casa tierra casa agua etcétera me gustó estar aquí en casa fuego agradezco a la agencia de traveler por invitarnos es una agencia que ha llenado mi ojo enteramente que ha superado mis expectativas y bueno yo seguiré viajando con de traveler espero que ustedes también muchachos para que ustedes vean la calidez del servicio que tienen de través no lo olviden muchachos vayan al hotel es caer vayan a casa fuego con de traveler y mi código cesare 182 y bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo ojalá que les haya gustado y si es así por favor regalme un like para las personas que no lo han hecho suscríbanse tal y como está apareciendo ahorita mismo la pantalla apriete la suscribirse y active la campanita muchas gracias por su apoyo muchachos nos vemos la próxima y sean felices por favor aguas